Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y bienvenidos a Los Deportes. Estamos a solo hora del Super Bowl número 48 entre Broncos y los Seahawks. Sabremos si será el Super Bowl con más frío en la historia, si tendremos sorpresas en la cancha, pero lo que sí entendemos es que habrá mucha seguridad. Este domingo se disputará el Super Bowl 48 entre los Seattle Seahawks y los Denver Broncos en el Midlife Stadium de New Jersey. Aunque hasta ahora se conoce que el Super Bowl 6 es el más frío de la historia porque se registraron 39 grados Fahrenheit el 16 de enero de 1972, donde los Cowboys se proclamaron campeones. Entre los aficionados y miembros de la prensa, una de las mayores preocupaciones es el frío que se sentirá en la región durante el fin de semana. Sin embargo, la NFL no es ajena a las bajas temperaturas, como tampoco lo es el Super Bowl mismo. Con relación a la seguridad de los aficionados que llegarán al estadio, han manifestado que será muy estricta antes, durante y después del partido. Para este domingo, los pronósticos están divididos entre la prensa. Bueno, antes del cierre de pase de futbolistas internacionales allá en Europa, un mexicano deja a España. Y es que el entrenador del Bayern Leverkusen destacó las cualidades del refuerzo de la escuadra, el mediocampista mexicano Andrés Guardado, recién llegado al fútbol alemán. El principito, como se le llama, fue presentado como fichaje de las aspirinas, el equipo que está para terminar el resto de la temporada y con opción de compra el próximo año. El entrenador del equipo Tautón dijo que lo va a utilizar como volante izquierdo, no como defensa, como lo hacían en España. Anoche se cerró la primera semana de Copa Libertadores de América. La NU de Argentina de visita derrotó 2 a 0 a Caracas en Venezuela y la Universidad de Chile le gana 1 a 0 a Guanarí de Paraguay. Esta noche tendremos más sobre la previa del Super Bowl. No es poca cosa que Guardado pase al Bayern Múnich, ¿eh? No, 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 al contrario, ¿eh? Va escalando. Va escalando. Y está en una etapa muy importante. Y lo bueno es que el entrenador dijo que lo quería como titular. Le tiene confianza. No, la que rinde igual en la selección. Ojalá.